Escándalo en la familia Mateico, la estafa de los, escucha bien, 70 millones de pesos a Nanín Timoico, mirá. Escándalo familiar, la estafa a la ex de Mateico. Nanín Timoico, ex mujer de Juan Alberto Mateico, acusa a una prima del conductor de estafarla y sacarle 100 mil dólares. Y fui ahorrando con mucho sacrificio 100 mil dólares. Y tenía una gran amiga, una pariente política. ¿Qué relación tenía esta persona, que vos la llamás pariente política y amiga, con Juan Alberto? La prima. Y me dice, mirá, tengo un problema con el frigorífico. Me lo van a rematar. Necesito 150 mil dólares. Pero nunca pensé que después de tantos años, ella no solo haya desaparecido, no la volví a encontrar nunca más. Hace unos años el mismísimo conductor de la movida del verano señalaba una característica particular de la madre de sus hijos. Es muy confiada, es muy ingenua y es muy incrédula. Cree mucho en la palabra. Yo le comento a Juan Alberto lo que me había pasado y él me dice, ¿cómo le prestaste? ¿Cómo le prestaste? Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿mediará Mateico para que su ex recupere los ahorros de toda su vida? Detalles reveladores. A continuación. Tremendo. No solamente la estafa económica, la estafa moral, la estafa afectiva, que una persona que es de tu total confianza se robe todos tus ahorros. Porque esta mujer debía saber al pie de la letra de que estos ahorros se los había ganado, guardado y cuidado en aníptimo y con uno por uno. Dale Diego. Vos sabés que en caso de estafas, a veces, en muy contadas ocasiones, el hecho de confiarse y en realidad de ser ingenuo puede servir a favor del estafador. Porque si vos sos ingenuo, en algunos casos la culpa es tuya. En este caso me atrevo a decir que no es así, más allá de que Mateico la describe como confiada e ingenua. Esta mujer, hay que dar el nombre, Nelly, la prima de Juan Alberto Mateico. ¿Y el apellido? El apellido... ¿Lo vamos a averiguar? Lo vamos a averiguar. Dale, buenísimo. No lo sabemos. Nelly, por ahora. Nelly. Nelly. Iba a decir Mateico, pero no sé si es mi primo hermano. No sabemos si es el apellido. Claro, bueno, veremos. Nelly se valió de este vínculo, iban a la playa juntas, vacaciones, tés, cenas familiares. Es decir, era prácticamente un familiar, más allá de que en algún momento fuera familiar político, una relación que trascendió incluso la relación que tuvo con Mateico. Claro. Era amiga y familiar. Un buen día, como contaba recién Nanim, esta mujer Nelly le dice, mira, Nanim, tengo un problema económico. Esta mujer, una de las socias dueñas de un frigorífico. Sí. El negocio estaba a punto de ir a la quiebra, a punto de ser rematado, y lo que hace Nanim es decirle, bueno, yo te presto el dinero. ¿Cuánto necesitas? Sí, mira, necesito 150 mil dólares. Sabía, Nelly, que Nanim tenía... 100. 100 mil dólares ahorrados de su carrera de bailarina, DVD, y bueno, entonces le dice, necesito 150. Bueno, te voy a dar los 100 y mirá si no fue confiada e ingenua esta mujer. Y buena persona, y noble. Y buena persona, lógicamente. Y noble. Que le dice, para, yo tengo una amiga que tiene 50 mil dólares para completar los 150 mil. Y medio.